Hace dos años Jocelyn Pozo estudiaba ingeniería, pero de un momento a otro, y tras dolores en la cabeza perdió la movilidad en sus piernas y quedó postrada en una vieja silla de ruedas, truncando sus sueños, y hasta el día de hoy no conoce su diagnóstico. Estaba yo normalmente almorzando y se me paralizó todo el cuerpo, a lo cual yo vi un puente de piedra, mi mamá me llevó al hospital Carlos Lanfranco Laos, pero según ellos me dijeron que no había neurólogo y que yo vaya buscando un neurólogo en cualquier hospital que yo pueda, y no me dieron ese documento que a qué estoy enseñando, que son las referencias. La madre de Jocelyn la llevó a otro hospital donde le dieron una orden para una resonancia y análisis que no puede pagar, pues la venta de turrones y caramelos que realiza fuera de un centro comercial en Independencia no es suficiente. Además, ha perdido la visión en un ojo. No he sacado los exámenes, no me han dado el diagnóstico final, pero lo más importante es que yo necesito mantener a mi mamá y costear la vivienda alquiler, que en realidad es un cuarto, pero como no tengo ese diagnóstico, cuando yo he solicitado un trabajo, digamos en un municipio, me dicen, pero tu carnet de Conadis, y eso es lo que no tengo. Sin un diagnóstico o evaluación no puede acceder al padrón del Conadis y un carnet que podría ayudarla a encontrar un empleo formal. Los otros trabajos que puedo hacer son venta, recepción, quizás call center, que también trabajan desde su casa. Si está viendo este informe y está en posibilidades de donarle una silla de ruedas, colaborar para su resonancia magnética u ofrecerle un trabajo a Jocelyn, comuníquese al 976-1108-69. Esta familia necesita nuestra ayuda.